bienvenidos a la cocina de Dragonite hoy voy a cocinar unos chilaquiles rellenos en queso con una crema rosita arriba y la masa base rosita usando betabel y hablanero ok ok hoy voy a usar maseca si se requiere la maseca en este vídeo esta maseca es muy buena para lo que voy a hacer hoy voy a hacer hoy unos chilaquiles rellenos en queso pero los voy a hacer rosita voy a hacer la crema rosita picosa y voy a hacer la masa rosita voy a hacer rositas chilaquiles rellenos y arriba voy a hacer una crema rosita picosa va a ser muy similar como si fuera enchiladas blancos picosos se va a requerir maseca es porque la maseca va a ayudar a que se vea más rosita y uso mi masa la compro recién hecha en la tienda pero es la masa que se ve muy amarilla entonces voy a usar esta maseca porque esta maseca es menos amarilla me imagino que es con el maíz blanco entonces va a ayudar a que se vea más rosita ok entonces hay que empezar ok entonces lo que voy a hacer es voy a cocinar el betabel estos dos unos como medianos los voy a cocinar con por 30 minutos ya si les falta más los cocino por 5 minutos más o si les falta menos tiempo pues ya 20 minutos verdad lo voy a quitar esto al betabel ¿sabes? ah 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 Así está hirviendo nuestro beta B. Lo vamos a dejar hervir por 20 a 30 minutos. Nuestra crema se va a requerir mantequilla. Vamos a usar mantequilla y vamos a usar crema. Voy a usar crema Lala, es mi favorito, pueden ver crema Lala, pueden ver el cuchillo, tiene un color rostita. Voy a usar queso Oaxaca, queso fresco. No me alcanzó para el mexicano, si ocupo queso fresco. Vamos a preparar nuestra crema mientras el proceso del beta B se cocina. Entonces lo voy a hacer en esta olla que es hierro. Esta olla es hierro, lo voy a hacer en esta olla. Voy a usar mantequilla. Y voy a ocupar tantito aceite. Vamos a ver si está hermosa. y esto lo tengo ni a muy muy bajito para que no se me quemara mi mantequilla no quieres que tu mantequilla se te queme vamos a añadir crema de leche un vaso de crema de leche ahí esta la crema de leche para que sea más cremoso ok ahora vamos a rallar nuestro queso vamos a rallar un poquito porque se va a ocupar también lo demás verdad para los chilaquiles rellenos mi rallador que compre la otra vez vamos a cortar la chiquita si se va a ocupar la queremos también no una más cremosa pero también un poquito con queso ok lo que voy a hacer es poner pedacitos aquí porque quiero que agarre más el color en vez del y ahorita los voy a sacar ahorita que agarre el color que quiero que agarre ok nada más los voy a mezclar hasta que agarre el color que quiero que agarre ya ven está haciendo rosita y no sabe a betabel para nada ok entonces nada más lo que estoy usando es el color del betabel para que se vea la crema rosita ahorita le falta la sal que es lo que voy a usar ahorita le voy a poner sal ok ya está rosita entonces aquí ahorita lo que voy a hacer es voy a sazonar le voy a añadir sal y luego en una licuadora le voy a poner habanero su cebolla y su ajo ok voy a separar una poquita crema poquita crema la voy a separar para mis hijos los que no comen chiles los chiquitos y para los grandes les voy a dar la crema que tiene habanero voy a usar un cuarto de cucharadita y ya lo voy a mezclar así en un sartén no ocupo mucho para cocinar el habanero entonces ahora ya que se está dando esto no sé si pueden ver lo voy a hacer no sé si pueden ver ok ahora lo voy a batir en la licuadora le voy a añadir un poquito más de leche crema le voy a quitar lo del piel ok para que no se haga café le quité la piel ok voy a poner aquí ok tantita sal un cuarto de sal de mar ok 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 y un pedacito de queso una licuadora ok ahora lo que voy a hacer es que ya está licuado ok lo estoy colando puse tantito betabel en la licuadora y pues si quieres tu crema y pues si quieres tu crema suavecito ahí pueden ver que que está bien suavecito mi crema ya lo colé bien suavecito bien bonito ok ok ya lo probé también y está está bien rico esta crema es de habanero es como si hicieras enchiladas blancas con habanero ok lo único que le añadí fue el betabel para que tu crema y en serio no saben nada a betabel ok les deje tantito mis hijos que no tiene habanero ok ah si ahora para hacer la masa esta acabando el tiempo esta maceca y como ah estoy segura que ustedes ya saben que la maceca le añades agua hasta que encuentres la consistencia que estas buscando ok estoy usando maceca porque este es perfecto ah modo para ah la masa que es blanca ah para tener una un color rosita para la masa ah 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 Ah, mis chilaquiles y los voy a rellenar. Los voy a rellenar con Catóaxaca. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Tú eres Celeste. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? El minuto. Aunque esta comida no es tradicional en la comida mexicana, me divertí cocinando algo diferente hoy y estuvo muy delicioso. Gracias por ver el video.